bueno mi gente buenas noches bienvenidos a dimensión de los secretos hoy vamos a estar hablando continuando la serie de apologética 101 vamos a estar hablando sobre la falacia lógica del argumento circular voy a estar leyendo de unos escritos que tengo aquí así que si me ven mirando hacia abajo no crean que no lo estoy mirando ustedes que estoy leyendo ok esto va a ser un tema bien cortito y nada vamos a leerlo y cualquier duda o pregunta que tengan al final me la dejan saber así que vamos allá que es un argumento circular un argumento circular se define como aquel argumento cuya premisa es idéntica a la conclusión del dicho argumento o cuando la conclusión del argumento es igual a algunas de las proposiciones que aparecen explicadas de las que se explican dentro del argumento en sí o sea que terminamos donde mismo empezamos termina donde mismo empezaste no dijiste nada no explica que nada no distraba por ejemplo un cristiano puede decir que la biblia es la palabra de dios cuando le preguntas que como él sabe eso la prueba porque tú dices que la palabra de dios la biblia y el cristiano bien y te dice que él lo cree porque dice lo dice la biblia o sea que él dice que la palabra de dios que es la biblia porque lo dice la biblia es un argumento circular porque estás comenzando está terminando donde mismo comenzar te no estás explicando no hay evidencia no hay nada ok cuando le pregunta a un ateo por ejemplo cuando un ateo te dice que dios no existe y tú le preguntas por qué él te va a decir pues porque yo no creo en dios pero entiende esos son argumentos circulares no no hay explicación alguna no hay nada que pruebe tu premisa premisa en este caso sería que dios no existe explícame por qué o sea dame evidencia pruebas un razonamiento un poquito contundente sobre estas cosas no es circular pues no creo en dios porque dios no existe porque yo no creo en dios vemos a lo mismo ok o sea no presentó evidencia alguna de por qué dios no existe sólo terminó donde mismo comenzó ya están viéndolo con un argumento circular en un debate en estos funciones que los debates esto ocurre también en un debate un católico te puede decir que los sacramentos son necesarios para hacer salvo salvos salvos él te puede decir no hay que bautizarse hay que hacer esto hay que hacerlo otro no porque la iglesia católica lo dice la según la iglesia católica los sacramentos son necesarios para la salvación y tú le puedes y tú le pido una pregunta o le dice que hoy hay un encuentro en la biblia porque de dónde tú sacas eso en la biblia y el católico te dice yo yo creo que esto es verdad porque la iglesia católica lo dice eso es otro argumento circular o sea cree que los sacramentos son para salvación porque la iglesia católica lo dice tú le pregunta que dónde dice eso en la biblia la biblia no habla de salvación en el bautismo ni nada de eso contrario a lo que los hermanos anglicanos y otros puedan pensar no lo dice y el tema contesta que porque la misma iglesia católica lo dice sea un argumento circular no presente evidencia bíblica presenta demás cosas que pueden darle un poquito relevancia al argumento ok así que eso otro argumento circular un hermano reformado te puede decir a ti que el sacrificio de jesús solamente fue para algunos escogidos y que no murió por toda la humanidad porque no todos los seres humanos se salvan verdad y por el hecho de que no todos los seres humanos se salvan podemos concluir que cristo no murió por todos o sea que ahí miramos el argumento al revés de cabeza terminamos diciendo lo mismo cristo murió por unos porque no todos se salvan no todos se salvan porque cristo murió por algunos y como no todos se salvan cristo murió por algunos esto es un argumento circular no estoy diciendo que es la única forma que lo explican si hay bastante explicaciones bien elaboradas lo que pasa es que hay algunos que no saben lo que están diciendo y lo creen porque lo quieren creer y te dicen esta bobería así que para no caer en un argumento circular debemos presentar nuestro argumento y dar pruebas o evidencia del mismo ok para concluir que es verdad siempre tengan eso presente por ejemplo yo puedo decir que la biblia es la palabra de dios pero no simplemente porque la biblia lo dice porque eso ya sería un argumento circular sino porque te puedo mostrar la evidencia histórica de cómo cada profecía que aparece en el texto se cumplió al pie de la letra por lo tanto dado a la evidencia a la evidencia que prueba que la biblia es la palabra de dios no podemos concluir de que mi argumento es cierto la biblia es la palabra de dios